Música Y miras en medio el mes que el sol se mostró Retrando hacia el umbral, lo negro Siento que están y que habitan y que habitan todos Y esta gran porción de oro Dedicado a zaras muelas Atado a una camisa vieja Y con ganas de tu voz Y analizan tu cerebro Experimentan con tu cuerpo Y ahora es uno más de ellos Es uno más de ellos Es uno más de ellos Perteneces al rebaño de esa gente inadaptada Que es incapaz de amar Y los alejos que te amarran no te impiden ver el sol Está elevado otra vez La nube es confusa y fruta Su corazón se va a lanzar ahí dentro Tendenciado a lo mismo Tendenciado a lo mismo Tendenciado a lo mismo Recuerdos queriendo tratar Tu absurda realidad no aguantas más Un día más Un día más querido Y mil personas Tendenciadas a muerte Perversos y macabros No merecen Vivir No Cambiemos tus dosis Pues muerte súbita Es irán tal vez Y quién Y quién lo va a reclamar Si el infierno Es tu hogar La concha de tu madre Y sé que es tu hogar 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 Y sé que es tu hogar